Bueno, pues mis queridas mamis, nuevamente visitando a Patricia, gracias, nuestra diseñadora de la tienda Matriz de Sash. Si estás embarazada a veces es más difícil encontrar, pero aquí encuentras de todo, no importa la temporada. Y bueno, vamos con una pequeña muestra de lo que estás ofreciendo. Está muy linda, Daniela. Hola, ella está con un vestido tricolor. Tiene una base elasticada que permite que se adapte el vestido también con el movimiento y que sea bastante cómodo. Va a entrar Nicol ahorita. Ay, también está preciosa. Qué cómoda la veo. Lo pueden usar con pantaloneta, lo pueden usar solo. Sí, permite jugar con las combinaciones. Parece mentira, pero embarazada queda muy bien. Queda lindo. Pero ¿sabes qué me gusta también? Es que las prendas que ofrecen acá las pueden usar luego de dar a luz. Stephanie, ¿qué es lo que nos presenta ahora? Este es un modelo en espiga, se llama ese trabajo. Permite también darle más definición a la figura y estilizarla un poco más. Exacto, ¿no? Tenemos otra embarazada que nos luce algo también diferente, un color también muy lindo, muy sentador. Carla, ¡ay, qué linda! Es que todas tienen unas panzas perfectas. Vamos a ver algo un poquito más como para Año Nuevo. Me encanta, aparte le luce tan linda la barriga. Esta es una malla licrada, pero abajo tiene un algodón. Está muy lindo. Vamos a ver a la segunda modelo. Ay, mira, ya está bien de fiesta a fiesta. Este es un medio estación que también se utiliza en cualquier temporada. Es súper fresco porque también es forrado en algodón. ¡Qué lindo está! ¡Qué lindo ver una embarazada con un traje de noche! Mira qué lindo y negro con brillos. ¡Qué linda está! Me ha encantado ese vestido negro, me parece elegante. Pero mientras ellas están ahí luciendo, cuéntame de esta promoción. Por la compra de cualquier prenda de vestir, van a tener un 25% de descuento en las fajas postparto. Bueno, Karina, siempre es un placer tenerte con nosotros. Estamos en el Centro Comercial Caminos del Inca, segunda etapa, tienda 143. Con esta bella nota desde Matriz de Sash, nosotros ahora sí tenemos que regresar a estudio. ¡Chau, chicas!